¿Cómo puede enviar recursos al exterior por medio de oficina virtual? Múltiples giros. Ahora en DaVivienda, su empresa podrá enviar recursos al exterior por medio de oficina virtual a través de múltiples giros. Conozca cómo hacerlo. Antes de diligenciar el formulario de compra y venta de divisas en el formulario de oficina virtual, es necesario negociar la operación con la mesa de dinero por los canales habilitados, chat o vía telefónica. Una vez negociada la operación, tenga presentes los siguientes datos. Valor divisas, moneda negociada, tasa dólar, peso, dada por la mesa de dinero. Tasa de cambio a dólar para operaciones con moneda diferente al dólar americano, negociada con la mesa de dinero. Si está realizando una operación de compra o una operación de venta. Claridad en el concepto de la transferencia. Y recuerde que en caso de no cumplir con alguno de los puntos, puede comunicarse con su ejecutivo comercial. Bien, ahora ingrese a su portal transaccional. Acceda al módulo de oficina virtual y de clic en Nueva solicitud. Luego, seleccione Formulario compra y venta de divisas y de clic en Continuar. Diligenci la información correspondiente a la operación y seleccione las siguientes opciones. Tipo de operación, envío de recursos, cantidad de giros, múltiples giros, valor giro, indique el monta enviar. Tenga en cuenta que al seleccionar múltiples giros, los datos de los giros pendientes se deben ingresar una vez diligencie la información cambiaria del formulario. El campo Saldos pendientes muestra el valor pendiente por girar. En la sección Forma de pago en pesos, seleccione y diligencie cualquiera de las opciones habilitadas para el débito de los recursos y productos de la monetización de las divisas. Tenga presente que usted podrá seleccionar una opción por tipo de producto y que el valor en pesos debe ser antes de impuestos y comisiones. Bien, ahora en la sección Datos del beneficiario, diligencie la información correspondiente al beneficiario que va a recibir los recursos en el exterior. En el campo País y Ciudad, realice la búsqueda digitando el nombre y seleccione la opción correspondiente de acuerdo a su preferencia. Funciona igual para el campo Tipo de código SWIFT y AVA. La sección Tipos de códigos adicionales es opcional y cada código aplica de acuerdo a los países y al tipo de operación cambiaria que desea realizar. A continuación, en la sección Concepto de transferencia, seleccione el tipo de operación cambiaria que va a realizar. Y si quiere conocer más información de acuerdo al tipo de concepto por el cual está haciendo su operación, lo invitamos a consultar el instructivo en la ruta www.davivienda.com slash empresas slash ingreso al portal transaccional slash conozca cómo manejar sus productos slash escoja su portal oficina virtual slash compra y venta de divisas. Una vez diligenciada la información y en los casos que se ha requerido, en el campo Anexos podrá seleccionar y cargar los documentos de soporte de la operación. Para registrar los giros pendientes, ingréselos al dar clic en Continuar y diligencia la información hasta completar el valor total de la operación. Posteriormente, se habilitará el campo Valor giro para que pueda ingresar el valor correspondiente a los giros pendientes. Tenga en cuenta que la solicitud se va a encontrar en estado incompleta hasta completar el valor total de la operación. Luego, se habilitará la opción para ingresar los datos de la siguiente transferencia. No olvide que los datos ingresados en forma de pago en pesos no pueden ser modificados. Después de ingresar la información del giro, dé clic en Continuar para ingresar la información del siguiente. Realice este procedimiento hasta que no existan saldos pendientes. Cuando ya no tenga saldos pendientes, dé clic en Enviar solicitud. En caso de tener más de un usuario aprobador, no olvide informarle que ingrese al portal transaccional y realice su respectiva aprobación. Si usted tiene alguna inquietud para realizar el proceso anterior, haga clic en la opción Atención en línea seguido de Chatea con nosotros, donde uno de nuestros asesores lo atenderá. Recuerde que también puede dirigirse a su asesor comercial, porque utilizar los servicios de oficina virtual en su portal transaccional es así de fácil.